¡Gracias! ¡Está como nueva! Vaya, ¿cómo lo has hecho? Sí, esta vez le daré menos fuerte. No cabrees a ese tipo. Me da miedo. ¡Eddy, tío! Odio preguntártelo, pero nuestro mánager quiere saber... ¿Cuándo nos vas a montar un decorado nuevo? El tema de Stonehenge tenía su gracia en plan irónico y retro, pero... Verás, Eddie, no me malinterpretes. Eres el mejor. El mejor pipa del mundo, ¿vale? Puedes arreglarlo todo y montar cualquier cosa. Así que podrías montar algo más enfocado a nuestro público preadolescente. Eso es todo. Tarde o temprano tendrás que pasarte al mundo moderno. ¿Sabes? ¡Muy bien! ¿Queréis un poco de heavy metal? ¡Muy bien! Puedo arreglarlo todo. Menos eso. El metal está muerto. ¿Alguna vez te has sentido como de otra época? Como si debieras haber nacido antes, cuando la música era... auténtica. ¿En los 70? Antes. A principios de los 70. Te dije que no te subieras ahí, maldito... Ojalá se caiga. Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien. Mantener a otros a salvo. Ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos. Todo buen pipa pasa inadvertido. Si realiza bien su trabajo, ni se sabe que está ahí. De vez en cuando puede subirse al escenario a solucionar algún problema, arreglar algo. Pero antes de que nadie pueda darse cuenta, ya habrá... desaparecido. ¡Vale a él! ¡Hil立as malo! ¡Vale a él! ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.